a ecomedios.com ¿Estás en la búsqueda de llevar a tu organización a un estadio saludable y competitivo? ¿Estás en la búsqueda de liderar el cambio? ¿Buscas informarte sobre las novedades y tendencias del ecosistema laboral? Te invitamos a sumarte a el Observatorio del Trabajo, el Programa Radial de Investigación Social del Trabajo, del empleo pionero en su temática. En su décima temporada consecutiva en el aire, les proponemos un año más de encuentros a fondos con contenidos objetivos y de calidad, con la participación de especialistas en materia de capital humano, innovación, emprendedurismo y relaciones del trabajo, con dirección general y conducción del licenciado Juan Domingo Palermo, miembro del Consejo Asesor Internacional y Embajador en Argentina de DSH, Organización Internacional de Directivos de Capital Humano. ¡Bienvenidos! Aquí comienza la décima temporada de El Observatorio del Trabajo. Ahorren tus compras con las tarjetas del Ciudad. Todos los lunes tenés 25% de descuento en supermercados Coto y todos los martes en supermercados Día con un tope de reintegro de mil pesos por transacción. Pedí tu tarjeta online y empecé a disfrutar hoy. Banco Ciudad, te quiere ver crecer. Promocionalidad para la República Argentina desde el 1 de 9 de 2019 hasta el 31 de 12 de 2019 con tarjetas de crédito. Para más información consulte en bancosciudad.com. Conforme a res 915. Evalo 2017. TNA. T.A. Y efectivo incluido 0% fijo el producto ofrecido corresponde a la cartera de consumo. Si de última generación y de atracción de talentos se trata, uno de los indiscutidos referentes de capital humano en nuestro país es Sardi Consultora. Que desde hace más de 40 años viene asistiendo a las demandas de las organizaciones empresariales para el logro de los mejores talentos. Brindando también a ellos la mejor organización para potenciar simultáneamente sus desarrollos personales, profesionales y los resultados empresariales. Sardi Consultora.com.ar Ha venido desarrollando e innovando productos sin consonancia con la Cuarta Revolución Industrial en temas atinentes a búsquedas y atracción de talentos. Desarrollo gerencial. Enhagment. Evaluación 360. Matriz de talentos. Potencial de desarrollo. Retención. Evaluación de desempeño. Y últimamente se ha agregado otra herramienta disruptiva. Traída del exterior, denominada teatro corporativo. ¿Quieres saber de qué se trata? De nada más y nada menos que las artes escénicas irrumpiendo en el mundo corporativo para resolver problemáticas todavía irresueltas, como ser abordajes sobre acoso laboral, diversidad de género, liderazgo, comunicación, inclusión, LGBTI, atención al cliente, seguridad y medio ambiente, ética y compliance, etcétera, etcétera. Siempre desde una óptica totalmente novedosa y definitoria de agregado de valor a las personas en el mundo corporativo. Esta avanzada organización especializada en capital humano te ayuda a identificar la problemática, a abordarla y a generar con una nueva actitud una solución incontrastable a través de esta metodología de última generación. Sardiconsultora.com.ar Con más de 40 años de experiencia en el mercado argentino, asistiendo a las organizaciones empresariales y a los profesionales de Argentina y el mundo, potenciando los mejores talentos y sus resultados, tanto de capital humano como de las empresas, es sinónimo de excelencia profesional. La red de Mercosur ABC, responsabilidad social e innovación en un medio digital del Mercosur. Una red de activa participación y constante crecimiento surgió de una experiencia nacida hace 15 años en el ámbito del Mercosur. Desde sus inicios, el sitio web Mercosur ABC trabajó sobre el eje de la relación universidad-empresa-gobierno como una rueda de desarrollo virtuoso, logrando una publicación innovadora. Nuestro newsletter quincenal pone hoy a disposición de un público fidelizado de 50.000 suscriptos. Información vital para la toma de decisiones de negocio, en base a una visión completa del escenario de integración. Hemos trabajado en estos años para lograr una publicación de información y análisis académicos que se transformó en una ágil herramienta para empresarios, funcionarios y público en general, con una mirada abarcativa de oportunidades y amenazas en un escenario regional y mundial cambiante. Graciela Vaquero, directora www.mercosurabc.com.ar Para quienes buscan trabajo o buscan sus talentos para cumplir los objetivos de las organizaciones, ingresa a Jubl Argentina. Hola, ¿cómo les va? Un programa más de esta emisora que le hacemos llegar cada jueves, aquí por Ecomedios, este Observatorio del Trabajo, que este año estamos culminando nuestra décima temporada consecutiva en Ecomedios. Recuerden que pueden ingresar a nuestro site www.elobservatoriodeltrabajo.org y conocer las informaciones que hay sobre temas laborales. Hoy tenemos un programa especial, tenemos el honor de que nos visite el director ejecutivo de FAET, la Federación Argentina de la Empresa Temporaria, que ya pueden ingresar al site que es www.faet.org.ar. Estamos nada más y nada menos que con José María Mariani. José, muchísimas gracias por estar en nuestro Observatorio del Trabajo. Bueno, muchas gracias por la invitación en nombre de FAET, a este espacio del mundo del empleo en donde vamos a hablar de todos estos temas que nos apasionan. Buenas noches, Vicente, buenas noches, Juan. Y bueno, a disposición. ¿Cuántos desafíos que tenemos junto a ustedes aquí con José María Mariani? Como te dije anteriormente, www.faet.org.ar. Esta institución que nació allí por el año 1985 y que agrupa nada más y nada menos que a las empresas de servicio de empleo eventual aquí de la República Argentina y que se definen ser el puente entre la informalidad y esa gente que está buscando empleo con volver ese empleo formal y correcto. Por eso se organizaron y por eso hoy están aquí con nosotros para contarnos cuáles son los desafíos y el valor que añade el empleo temporario, no solamente en la Argentina, sino en Latinoamérica y en el mundo. También ustedes saben que tenemos las reflexiones para innovar de la voz de la experiencia de Vicente Españolo. Vicente, ¿qué tenemos para hoy? Bueno, hoy vamos a tocar un tema importante de la diabetes y además un Nobel en educación, más Nobel, en un premio importantísimo. Tomen nota esto porque estos son los desafíos que tenemos en el Observatorio del Trabajo y ustedes saben que también tenemos la columna de Vicente Tauro, Vicente Armando Tauro o Armando Vicente Tauro, como les guste más, desde Jacksonville, Estados Unidos, que nos va a dar algunas recomendaciones para nuestra ventanilla PyME y las noticias de cada semana que tenemos desde el Observatorio del Trabajo, pero no los hago esperar más y nos vamos a escuchar las reflexiones para innovar con Vicente Españolo. La mirada, la escucha y la toma de decisión que busca brindarles a los agentes de cambio ideas para innovar con el licenciado Vicente Españolo. Vicente, contanos. Estimado Juan Domingo, hoy en este 21 de noviembre del 2019, buenas noches estimados escuchadores que se esfuerzan por informarse para comprender el ecosistema del trabajo. Gracias por acompañarnos en este décimo año. La grajea del pasado. Como siempre iniciamos el viaje a pasados que por la vigencia de sus innovaciones o hechos en el presente, hoy ameritan ser evocados por los beneficios que han generado. El Día Mundial de la Diabetes es el 14 de noviembre, porque es la fecha en que se conmemora el nacimiento de Frederick Batting, que junto a Charles Best sus investigaciones que condujeron al descubrimiento de la insulina en octubre de 1921. En 1991 se instituyó este día con la finalidad de difundir entre la población el conocimiento de sus causas, síntomas, tratamientos y complicaciones, que ha beneficiado tanto a la humanidad. Vamos al tema de siempre, la innovación social. A vida cuenta de ciertos comentarios que nos hacen los amigos escuchadores, que nos dicen que nosotros no somos ludistas, porque parecemos anti... Dicen que si no somos antimaquinistas, como Ned Lude, el obrero inglés, que se quería romper todas las máquinas en la revolución industrial. Pero nosotros, bueno, consideramos que es necesario incorporar en la agenda, repetimos, el concepto de innovación social y estrategias para su implementación. La innovación científica y técnica ha resuelto problemas gravísimos, necesidades y hasta deseos, hasta deseos inimaginables para la humanidad. Ha crecido y lo sigue haciendo exponencialmente. Pero si esta no está contenida y soportada por la innovación social, se autodescalifica, por las consecuencias que genera. Para ello, sugerimos tomar para nosotros los ejes de la mirada y la escucha. Además de ver y oír, en el siglo XXI, deben resignificarse y acceder a un estadio superior que es el de comprender lo que se mira y lo que se escucha. ¿Por qué? Que la tecnología no contribuya a la vincularidad entre las personas y que la vincularidad contribuya a la sociabilidad que ésta sea creativa, inclusiva y que se desarrolle y desarrolle a los miembros del colectivo que se trate. El conjunto de personas que practican el surfismo relacional, ¿vieron que ahora todo está selfie, selfie, selfie de todo? Bueno, parece ser que hay un movimiento, el surfismo relacional se refuerzan la autoindividualidad y por ende construyen la asociedad, la no sociedad. Bueno, por suerte hay focos como ese que hablamos la otra vez, que de pronto en una comunidad como San Nicolás, dos equipos de rugby diferentes que le investigaron, se sentaron a tomar un café en una estación de servicio y crearon comunidad y convirtieron en un equipo unitario. Bueno, yo quiero nombrarles en estos días Larry Rosenstock, la Cumbre Mundial para la Innovación, la WISE, por sus siglas en inglés, iniciativa de la Fundación Cuatar, ha otorgado el premio al mejor proyecto educativo del mundo. ¿A quién? A Larry Rosenstock, fundador de las escuelas californianas High Tech High, referente mundial en educación pública de calidad. El premio se entregó esta mañana en DOA, está considerado en el sector como el Nobel de la Educación, está dotado con medio millón de dólares. Larry Rosenstock fundó, al final de los años 90, la escuela experimental High Tech High, la HTH, para mejorar el éxito educativo de alumnos de contextos desfavorecidos, por encargo del Departamento de Educación del gobierno de Estados Unidos. Rosenstock, ¿qué hizo? ¿Qué hizo? Implementó la metodología de aprendizaje basada en proyectos A, B, B, P, que los chicos adquieren habilidades y competencias reales y la van desarrollando por proyectos. O el proyecto, digamos, donde los chicos de Project Basic Learning, que es el proyecto basado en el aprendizaje, que discuten un problema real, a partir de ahí el problema real ellos, los chicos dicen qué necesitan para resolverlo y buscarlo y van concretando. O sea, que consiste en convertir proyectos, los intereses e iniciativas de los alumnos, realizan los conocimientos, habilidades y actividades que exige el currículum. La jornada escolar no está dividida ni por horas, sino por proyectos, y digamos, por proyectos, no por materia. Las escuelas de HTH, actualmente hay 12 en California, no sólo con la programación de las asignaciones, sino que flexibilizó los horarios, los espacios y las disponibilidades de los maestros para poder toda la estructura al servicio del aprendizaje de los alumnos. La metodología demostró éxito con pocos precedentes en la historia educativa del país y probó que la equidad no estaba reñida con la calidad. Y quiero terminar con la frase de quien dirige la fundación, y es importante lo que sostenemos desde esta columna. Dice que tenemos que desaprender, volver a aprender y seguir tratar de ser seres humanos. Y dice el presidente de la WACE, que es la fundación, Staurus Gianocca, dijo, en educación nos enfocamos naturalmente en lo que debemos aprender. Deberíamos desafiar algunos de nuestras suposiciones sobre la forma en que vivimos, la forma en que trabajamos y la forma que interactuamos entre nosotros. La misma idea que nosotros estamos diciendo, que la tecnología no nos tecnifique tanto que dejemos de ser humanos. Muchas gracias, Vicente Españolo, por tus reflexiones. y nos vamos a ir a Estados Unidos, si les parece bien, a Jacksonville, a ver qué nos trae Armando Vicente Tauro hoy para la Ventanilla PYME. Hola, ¿qué tal? Soy Armando Tauro desde Jacksonville, Florida, como siempre en esta cita de cada jueves para la Ventanilla PYME. Hoy quiero hacer un análisis sobre qué es lo que espera la pequeña y mediana empresa de esta nueva gestión. Llega a su fin cuatro años muy complicados para las pymes, tal vez de los periodos más complejos de las últimas décadas, en el que casi 10.000 empresas y comercio bajaron sus parciales, incrementando el número de familias sin trabajo y por debajo de la línea de la pobreza. La política económica del gobierno saliente parece haber estado dirigida a perjudicar el sector desde el consumo hasta la producción y el único ganador fue el sector financiero. Como en toda nueva etapa la esperanza se renuevan y muchas pymes hicieron un gran esfuerzo para llegar al comienzo de esta nueva gestión. Por eso y por lo que sobrevivieron por ellos, perdón, y por lo que sobrevivieron en esta profunda crisis es que deseamos y esperamos que el gobierno electo cumpla con lo expresado durante la campaña electoral. Tendríamos que decir qué necesita esta futura gestión del gobierno y desde mi punto de vista es que se reactiva el mercado interno de la mano de la producción lo que permitirá la recuperación y la creación de nuevos puestos de trabajo. Para ellos es necesario que el próximo presupuesto que todavía no viene aprobado contempla la pequeña y mediana empresa como eje principal y por lo tanto como este sector históricamente ha representado y representa el 70% de los ingresos de la producción argentina. Confiamos que la política económica va a cambiar de rumbo porque es la única forma de levantar cabezas de salir del puerzo en la cual nos metieron y como parte de este futuro un plan un nuevo plan económico esperamos que se contemple en la reactivación de la industria de la economía nacional y provincial. Es importante y es necesario bajar la tasa de interés que cobran los bancos de turno facilitar el acceso al préstamo blando que permite a las empresas ser más competitivas ante una inflación que destruyó todo. Tomar medidas concretas con respecto a las tarifas de los servicios porque el sector está preocupado por la decisión de la gobernadora saliente que autoriza un aumento del 25% de la tarifa energética entre otras medidas. Sabemos que el próximo año no será fácil y que hay mucho por reconstruir. Queremos un comercio pujante una industria al 100% reducir la economía en negro y que el comercio y las empresas vuelvan a levantar sus persianas. Para eso tenemos que tener una pequeña y mediana empresa pujante y con un buen plan de reactivación económica y productiva. Esto y mucho más lo seguiremos viendo en el próximo cerrado de video de trabajo. De lunes a lunes día tras día te presentamos las noticias más destacadas de cada semana. Esto es El Compacto de Noticias. Bueno, tenemos algunas buenas noticias un poco de agenda para que ustedes puedan conocer cosas que sucedieron cosas que van a suceder una muy importante para iniciarnos este miércoles 27 de noviembre desde las 12 hasta las 14 y 30 se va a realizar Startup OLE en Buenos Aires este evento de innovación abierta que se va a realizar entre el 5 y el 7 de mayo en Salamanca España que reúne a emprendedores de todo el mundo y Emilio Corchado su CEO viene a recorrer América va a estar ahora en Chile luego el 27 viene a Buenos Aires va a estar en Sao Pablo en México y en Colombia para movilizar nuevas empresas con base tecnológico y escalaridad global y les cuento algo les voy a dar una muy buena noticia Vicente y al equipo aquí también que está en la mesa el jurado participante de la competición va a estar Manuel Marbaso que es vicepresidente de Comedios a propuesta de nuestro observatorio del trabajo que vamos a estar presentes también como jurado para seleccionar a las 20 Startups finalistas de 200 que se aplicaron para este certamen de competición también va a estar el director ejecutivo de ARCAP Juan Guiner Cristian Ernesto Elber abogado de ELSEM María Fernanda de la Aceleradora Litoral Martín Mastandrea el CEO de Emplatina SAS y SAS Warming Executive Member de Startup World Cup este evento mundial que se va a realizar con emprendimientos tecnológicos de todo el mundo que Argentina va a tener a sus finalistas así como hicimos con South Summit España Startup a partir del año 2014 y todos los años estamos presentes allí viendo las últimas novedades que hay en la innovación abierta también vamos a estar presente en Startup Olé porque entendemos que la forma de crear nuevos negocios es promoviendo y dándole fuerza y cooperando con el otro siendo inclusivo siendo obrando con grandeza e incorporando a otras empresas argentinas como es este medio ecomedios.com.ar que pueden ingresar ahí van a ver la sesión de Startup Olé que va a ser transmitido en vivo por este medio también nos llega una noticia de último momento que el sindicato de camioneros firmó su bono de fin de año les vamos a estar comunicando con dedujos de detalle en nuestra website www.elobservatorio del trabajo punto org también en el día de mañana se realizará en el yae business school desde las 8 y media hasta las 12 y 30 un evento de diversidad generacional e integración ahí estaremos presente en el campus de Pilar donde vamos a escuchar la temática que va a ser un tema que le preocupa a las organizaciones y donde directivos de capital humanos nucleados en DSH organización internacional de directivos de capital humano capítulo argentina van a estar ahí congregándose para seguir consolidando este grupo de innovación queremos felicitar a la universidad UMET y a CITRA innovación que en el día de ayer presentaron dos índices el índice de fragilidad laboral el IFL y el índice de fragilidad social el de fragilidad laboral mide las distancias que hay entre las condiciones que tiene que tener el empleo óptimo y el funcionamiento del trabajo actual mide temas como la población económicamente activa más el empleo más las normas legales vigentes el nivel de ingreso más el nivel de vida estuvo liderado por la licenciada Marta Novik una gran académica argentina y por un amigo de muchos años que es el rector de esta universidad que seguramente en el nuevo gobierno va a cumplir un rol muy importante el licenciado Nicolás Trota quien le mando un gran abrazo y le agradezco que nos haya convocado a este evento pueden ingresar a citra.org puntuar los desafíos que tienen estos indicadores es buscar un tema que vamos a dialogar en el día de hoy con José María Mariani sobre cómo enfocar las políticas de empleo también así que también les quiero recordar que el día 27 en la UAD está el Summit de Relaciones Laborales 2019 liderado por Oscar Silvero que recuerden que si quieren participar de este evento en LinkedIn lo buscan a Oscar y le escriben directamente es un evento dirigido específicamente para gerentes de recursos humanos gerentes de relaciones laborales CEOs de compañía no se pierdan este evento de participar porque además de conocer experiencias de cómo se abordan las relaciones laborales en la Argentina hoy también van a tener la posibilidad de hacer un intercambio este famoso networking y por último queremos también una noticia que hay la Corporación Andina de Fomento o el Banco también de desarrollo latinoamericano le garantizó al flamante presidente electo de la República Argentina el doctor Alberto Fernández que este organismo desembolsará créditos por más de 4 mil millones de dólares esta es una buena noticia para Argentina ya que hablamos de empleo si no hay recursos para crear empresas para crear infraestructura es muy complejo crear el mismo así que con esta noticia damos por culminado el compacto de noticias vamos a la tanda de la radio y nos metemos de lleno ya con la entrevista con el director ejecutivo de la FAET la federación esta argentina de la empresa temporaria la FAET punto or punto ar nada más y nada menos con José María Mariani vamos a la tanda de radio vamos la radio somos tu voz vamos con eco siempre la verdad y la mejor información ay pero que tarde que se me hizo me tengo que apurar porque si no no llego no llego no llego no pero seguro que problema bueno vamos a encontrar una solución bancame ahí que en dos minutos estoy con vos bueno vos ahora te tenés que ir si pero yo quiero hablar de esto ahora cuando llegue a casa te llamo 3 de cada 10 muertos en el tránsito son peatones cruza siempre por la senda peatonal o esquina respetando los semáforos allí todos los vehículos deben darte prioridad luchemos por la vida descarga gratis descarga gratis de tu celular la aplicación Ecomedios podes escucharnos en vivo informarte con las últimas noticias y entrevistas en audio y video buscala y bajate la aplicación Ecomedios Ecomedios podes vernos en vivo en ecohd.com.ar ecohd.com.ar conéctate con nosotros twitter arroba Ecomedios 1220 El Observatorio del Trabajo Embajada DCH Organización Internacional de Directivos de Capital Humano Capítulo Argentina te presenta la entrevista del día Bueno, como siempre nosotros lo que prometemos lo hacemos y estamos aquí con José María Mariani el director ejecutivo de FAET esta organización que nuclea las empresas del personal temporario esta institución que como les decía al inicio nació en el año 1985 es el puente hacia el empleo hacia el empleo formal tiene alianzas con distintas instituciones de gran trayectorias tienen 23 empresas asociadas está enmarcada dentro del convenio 181 de la Organización Internacional del Trabajo que reconoce el rol de este tipo de organizaciones que nos va a explicar cuál es el rol de las organizaciones estas empresas de trabajo temporario también cómo se operativiza a través de los marcos legales de la Argentina el convenio colectivo 130 barra 75 la ley de contrato de trabajo leyes y decretos reglamentarios así que muy buenas noches José María buenas noches a todos los oyentes del observatorio del trabajo gracias en nombre de la federación una vez más por esta invitación y bueno para hablar de los temas del empleo que tanto nos preocupa y que tenemos que ponerle mucha atención sobre todo en los tiempos que corren nuestra actividad es una actividad que se caracteriza por ser un vehículo del empleo uno de los tantos vehículos del empleo esta actividad tiene determinadas características que son muy particulares y muy interesantes somos un puente al primer empleo claramente somos elegidos por los jóvenes como el canal al primer empleo un estudio realizado allá por el año 2011 por una importante consultora privada de Argentina determinó que el 40% de nuestras dotaciones eran jóvenes estaba compuesto por jóvenes entre 18 y 24 años claramente uno de los colectivos más vulnerables que tenían a través de nuestra actividad la posibilidad de obtener su primer empleo con lo que conlleva este primer empleo la experiencia la formación un verdadero trampolín hacia el empleo definitivo tanto es así que nuestras dotaciones ese mismo estudio revela que más del 40% de ese personal termina quedando en la planta permanente de las empresas o sea que somos un canal en primer empleo un trampolín si se quiere también al empleo definitivo pero aparte también somos un vehículo de formación ¿por qué? porque todos estos jóvenes llegan con muchas carencias a nuestra actividad ¿por qué digo esto? este estudio que hemos realizado hace unos cuantos años ha demostrado que prácticamente entre el 40 y el 50% de estos jóvenes por primera vez obtienen un recibo de sueldo entienden el concepto de las vacaciones tienen derecho a una obra social para ellos y para su grupo familiar tienen una cobertura de riesgo de trabajo pero aparte de gozar de todos estos beneficios que como bien decía Juan están comprendidos dentro de la ley de contrato de trabajo también podemos decir que estos jóvenes tienen a su vez la posibilidad de entrar en lo que se conoce como la economía formal se apartan de la clandestinidad en el empleo para empezar a tener las mismas oportunidades que nos da la ley de trabajo a todos los empleados y a su vez nuestra actividad que trabaja en todas las actividades el trabajo temporario podemos decir que alcanza 300 gremios 300 y pico de gremios en donde cada trabajador que va a trabajar a una empresa usuaria si llamamos a las que nos contratan tiene todos los beneficios del empleado de planta permanente el mismo convenio la misma obra social mismo sindicato misma remuneración etcétera bueno como vemos desde el punto de vista de el empleo hacia la sociedad en general es realmente un canal muy importante un canal muy amplio muy elástico pero aparte de esto generamos también otro tipo de cuestiones que tienen que ver con la salud de las empresas nuestras nuestras estructuras dan soporte de competitividad a nuestras empresas usadas tengan en cuenta que el empleo temporario es usado mucho pero mucho por la pequeña y mediana empresa entonces no siempre la pequeña y mediana empresa sobre todo cuanto más pymes es tiene todos los recursos estructurales y administrativos que se necesitan en el mundo de hoy para poder dar respuesta y es aquí que para eso cuentan con nosotros o sea que de alguna manera somos el brazo operativo largo que alcanza a trabajar en conjunto con nuestras usuarias ahora qué pasa necesitamos como bien decía Juan o como había marcado Vicente en esa experiencia de capacitación y de aprendizaje que realmente muy importante que ha contado necesitamos un modelo de empleo nuevo porque nuevas son las modalidades es absolutamente imposible querer regular los nuevos modelos de trabajo con marcos regulatorios o políticas que ya tienen más de 40 años esto quiere decir que hay que sentarse a la mesa del diálogo social y cuando digo diálogo social hablo del diálogo tripartito el Estado la empresa privada los actores del diálogo social los sindicatos etcétera pero creo que también tenemos que incorporar a un actor nuevo y tenerlo presente que es todos los estamentos que tienen que ver con la formación ¿por qué digo esto? porque nuestra actividad nuestras empresas como nadie maneja las dos puntas del empleo la oferta y la demanda les recuerdo nuestra tarea es vender puestos de trabajo colaborar con la generación de puestos de trabajo para ello que tenemos tenemos a la empresa que contrata por un lado la que tiene la demanda y por otro lado la que tiene la oferta y ahí cuando se ensamblan ambas es donde empezamos a ver cuáles son los problemas nadie como nosotros sabe qué es lo que necesita el mercado por eso como nunca tenemos que estar sentados en esa mesa de diálogo nuestro aporte es valioso nuestro aporte es significativo Mariela y nos pareció muy oportuno cuando estuvimos en Citra ahí en LOMED en conjunto con el CONICET constituyeron esta institución que es citra.org creo que era le habías dicho la página luego se la voy a dar bien donde se analizaba el nivel de fragilidad social y el nivel de fragilidad laboral que sumado la fragilidad social y la pobreza daba casi el 54% del país con usted hemos conversado en alguna oportunidad donde usted me dice todos los años ingresan al mercado del trabajo de 300 a 400 mil jóvenes que cada vez se encuentran menos empleo cada vez se genera menos empleo como vos tuvimos nosotros aquí en el programa donde analizábamos el tema de la grieta la fractura social y el desgarre con el doctor Manuel Benítez de Castro y él nos decía que es importante ir a la historia para resolver estos temas también y viene a colación esto porque Vicente Españolo que está aquí a mi izquierda en el año 2001 le tocó hacer la privatización de una siderúrgica que están en la gestión y él trabajó en la reconversión de casi toda esa sociedad y esa comunidad y que tenés para decirnos Vicente cuando ustedes implementaron o que podés sumar a este desafío que nos plantea muy bien de esta mesa de cuatro patas de diálogo social que creo que si no se focaliza me parece en forma segmentada cada caso particular porque no es el mismo rol que tiene el joven que tiene una familia que lo integra que aquel joven que no vio a sus padres trabajar no es lo mismo entonces se necesita instrumentar distintas políticas públicas para incentivar el empleo pero ustedes no creen a ambos les pregunto que no sería importante también ponernos objetivos porque lo escuchaba el otro día el economista de Pablo que decía en una mesa de diálogo social todos van a ver que pueden sacar no que pueden poner ahora si nos ponemos objetivos a mediano de emergencia a mediano y largo plazo ustedes no creen que puede ser posible llevar adelante esta mesa de diálogo social yo tomo las palabras de José María en el sentido de ese diálogo social porque digamos la conversación es una de las digamos lo que hace social y además algo muy importante que dice José María ellos son digamos los grandes ellos son los grandes conocedores de la demanda de competencias habilidades actitudes como también son conocedores de los fracasos cuando de pronto mandan un trabajador provisorio y de pronto dice no este muchacho no cumplió tan expectativa entonces como un feedback rápido de hasta los métodos de selección o sea para mí como coincido con él en el sentido de que los estamentos de educación no pueden estar encerrados en el edificio tienen que salir y además utilizar porque ellos tienen la visión la velocidad y la visión multisectorial como bien dice que el trabajador temporal tiene que ir de pronto a un metalúrgico o a un laboratorio nada que ver por ejemplo una siderúrgica me deja todo en tonelada y al otro día me mandan a mí a un laboratorio donde todo es milimétrico y eso requiere una adaptabilidad que no todos los trabajadores yo en el 2001 en San Nicolás tuvimos un problema porque se discutía bueno con la educación tuvimos que de la empresa le dijimos miren si ustedes hacen un trabajo definen una tecnología ustedes para comprar la tecnología que definen tardan cinco años y en este momento no tiene sentido porque cuando viene la tecnología esa ya te caducó porque no hacemos una cosa los alumnos vienen a la fábrica están en los procesos y además porque una empresa que está conectada a la exportación es world class como se dice los alumnos ven la tecnología inmediatamente y los profesores también dejan la valijita con la viborita de 30 años y se reúnen con los jefes y supervisores para adecuar a qué tener que enseñar bueno yo tomé la parte inicial donde discutimos con los inspectores con todo bueno eso de pronto se instaló yo me fui me jubilé y afortunadamente acá estuvo Favaro y dijo que ese sistema bueno estaba funcionando que es en última instancia el sistema dual porque si la escuela se queda encerrada en la escuela la fábrica por ejemplo las empresas no se abren a las universidades bueno es lo que dice Mariani claro yo me quedé con una frase la frase de Pablo me pareció muy interesante y también muy una observación desde la práctica desde la realidad en una mesa de diálogo social se acude rápidamente para ver cómo cada uno se posiciona mejor ese sacar bueno creo que ya todos nos dimos cuenta que para sacar no hay nada no hay nada entonces creo que tenemos que hacer y utilizar acá la política bancaria tenemos que invertir primero tenemos que poner para poder sacar creo que nos tenemos que dar cuenta todos que llegó la hora de mirar realmente para adentro mirar realmente para adentro ver cuáles son esas necesidades sin duda no es posible pensar un modelo del empleo sin que esté acompañado por lo formativo las empresas tienen que abrirse y también los formadores tienen que empezar a ver sobre qué tienen que formar tiene que haber una comunión entre esa mano de obra entre ese puesto y lo que se explica y lo que se enseña y lo que se da porque si no se produce el choque también se puede producir a la inversa esto yo puedo decir bueno a ver vamos a generar una ONG que forme que las hay muy sacrificadas que formen a los chicos a los jóvenes a los nuevos metalúrgicos en torno digital tornería entonces buscan lo último de lo último lo preparan pero después van a trabajar o a conseguir empleo para pymes que tienen tornos analógicos entonces bueno también se produce primero hay que hacer un buen diagnóstico eso es lo que diría un médico primero hay que hacer un buen diagnóstico por eso la mesa del diálogo social es impostergable es impostergable y tenemos que estar muy atentos muy atentos al modelo de empleo que se viene desde la FAED ustedes proponen esto permanentemente ya sea con sus clientes y con las organizaciones porque ustedes las empresas de empleo temporario tienen una comunión permanente con el gerente de selección con el director de recursos humanos donde tienen una escucha activa donde están ahí para resolver por algo tienen ese promedio donde 4 de 10 puestos laborales quedan en planta permanente así es se produce una especie de simbiosis con el tiempo cuando se genera una relación a través de los años entre una empresa usuaria una de nuestras empresas es como que hay una fusión entre los departamentos de selección de ambos lados ¿sí? entonces ¿qué ocurre? se produce la confianza se produce realmente ver que el trabajo del otro es lo que yo necesito entonces muchas veces nuestros equipos de selección le dan la posibilidad de ingresar a trabajar una persona que a lo mejor no tiene la experiencia requerida pero si ese equipo de selección cuenta con la confianza de el grupo de recursos humanos de la empresa usuaria que dice bueno si vos considerás que esta persona se va a adaptar tan bien a nuestra cultura tan bien a nuestro ambiente bueno entonces démosle una oportunidad entonces acá se produce un efecto muy interesante en el cual esta confianza que es ese probarnos en el fuego probarnos en la cosa diaria en el trabajo diario y ver que nosotros le podemos dar respuesta a sus necesidades aún las necesidades que a veces y digo esto con todo respeto porque nosotros somos los especialistas en esto ni las mismas empresas por ahí se dan cuenta de que es cuál es el perfil que realmente necesitan para eso estamos nosotros para ayudarlos a construir ese perfil para ayudarlos a insertar dentro del ámbito y de la cultura de su organización a la persona necesaria la FAE también tiene conexión con latinoamérica y con el mundo si así es cuántas personas acceden a nivel a nivel global al mercado de trabajo por agencias privadas de empleos y estamos hablando de cerca de 55 56 millones de personas al año nosotros estamos integrados a una red mundial que es la confederación mundial de empleo que es la voz de la industria del servicio de empleo y de contratación en el mundo junto a otras 48 federaciones nacionales formamos parte de esta gran comunidad que también tiene una sede también tiene una sede en Colombia está requerido Mariani está requerido perdón no, no pasa nada pensé que lo tenía pagado no, no pasa nada bueno, les comentaba pido disculpas a la audiencia les comentaba que tenemos formamos parte de una red internacional y también de una red latinoamericana que es la confederación mundial de empleo latinoamericano en la que formamos parte junto a otras federaciones como la federación chilena la federación peruana la gran federación brasileña la federación colombiana y otras ¿cuántos qué tipo de eventos hacen qué debaten en este tipo de congresos? bueno debatimos por supuesto los marcos regulatorios debatimos los nuevos mercados de empleo los nuevos modelos las plataformas de economía colaborativa los nuevos mercados que se van abriendo es muy dinámico todo esto hoy en día por eso es muy difícil pensar cómo darle una sustentabilidad a todo esto si no modificamos nuestros marcos regulatorios ¿cuántas empresas hay en el mundo de agencias de empleo temporario? y más o menos 150.000 149.000 agencias de empleo temporario ¿y el problema en el mundo más o menos es parecido a lo que nos sucede en la Argentina o hay alguna? en la región es muy similar en la región podemos decir que los índices o las tasas se manejan de la siguiente manera los países que tienen bajo índice de desempleo tienen un alto índice de formalidad de informalidad por ejemplo México tiene un 3,5% de desempleo es una tasa bajísima de desempleo pero tiene un 70% de informalidad con Chile pasa algo parecido es decir tenemos esta problemática que es afín lo mismo que las tasas de desempleo joven son muy altas muy altas y como estos mismos problemas son en común tenemos que pensar de alguna manera entre todos qué acciones podemos llevar a cabo para poder empezar a paliar en nuestra región los grandes desafíos que nos está planteando el empleo Vicente tenés algo para comentar si yo quiero hacer un comentario que parece que no tiene nada que ver pero aprovecho este medio para decirlo por ejemplo aparece en Facebook constantemente los que proponen soluciones para los ninis los que no trabajan ni estudian y presumen que dicen que tienen que hacer el servicio militar se comete un gran y tienen que hacer el servicio militar o sea que el servicio militar sería digamos seleccionado para las personas que están aparentemente con dificultades yo digo en esto y voy al tema de empleo es decir si a una institución se la usa con los parafines que no son los propios como ha pasado con la escuela por ejemplo que por atender la crisis social se convirtieron en comederos las maestras se tenían que preocupar para dar la comida a chicos y no en matemática y en castellano desvirtúan a la escuela y la vación de contenido con el riesgo que si algún político entiende que los ninis tienen que hacer el servicio militar para esa población primero nadie pudiera una cosa tan delicada como ser militar que donde se requiere la expertise más grande que hay porque es la vida y la muerte también se desvirtuaría la institución por ende en las políticas de empleo me parece a mí digamos tengamos cuidado digamos que no se desvirtúen por mecanismos digamos de corto alcance las funciones de las instituciones fundamentalmente como pasó en las escuelas porque como bien dice José María en la medida en que estén fortalecidas los estamentos educativos y tengan por misión cumplir con la misión que tienen asignada el día que hablen y actúen para la empleabilidad no como ahora que estamos en el enciclopedismo este digamos pueden hacer un aporte a algo tan importante como es la empleabilidad no sé si fue claro clarísimo no 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 para nada estoy plenamente plenamente de acuerdo yo creo que este esto como se dice del fútbol no hay que poner al marcador de punta jugar de marcador de punta y al 9 de 9 y no al 9 de marcador de punta y al marcador de punta de 9 bueno si es algo así coincido plenamente tenemos tenemos que tratar de buscar cómo paliar esto que decía Juan antes también respecto de esos dos extremos del colectivo vulnerable como el de los jóvenes están aquellos que no tienen un entorno familiar social que los contenga que los ayude a desarrollar como se ha dicho muchas veces Vicente lo ha dicho más de una vez no han visto trabajar no ven trabajar en la casa no ven trabajar al papá ni a la mamá ni al tío ni al hermano no vieron trabajar al abuelo por ahí entonces se necesita mucha contención desde ese lugar porque ese joven está en dificultades sobre todo va a presentar muchas dificultades con el avance de la tecnología sumada a la inteligencia artificial ya los trabajos repetitivos no son tan mecánicos son un poquito más avanzados un poquitito más complejos entonces qué oportunidades va a tener en el futuro este joven si no nos ponemos ya a repensar el empleo probablemente del otro lado perdón probablemente del otro lado ese otro joven el del otro extremo tenga por ahí una familia que lo contiene socialmente una familia que tiene otras posibilidades incluso que hasta lo puede ayudar económicamente o hasta solventar en la fase de estudios claramente son dos temáticas distintas vos decías Juan antes y hablabas de hay que pensar en distintas soluciones y quiero parafrasear algo de Alvin creo que de Alvin Toffler que decía Vicente el futuro nos está mostrando que tenemos que aprender y desaprender todo el tiempo para volver a aprender muchas gracias José María Mariani muchas gracias a la FAET indudablemente los agradecidos somos nosotros faet.org.ar ahí pueden ingresar y conocer a esta organización que nuclea la web es www.faet.com.ar www.faet.com.ar vamos muy bien tomen nota bien faet.com.ar agradecemos este aporte creo y considero luego de este análisis que hicimos en esta mesa que intentamos reflexionar que es central reconstituir la confianza entre los agentes sociales y pensar y ponernos objetivos así como hizo Citra puntuador.ar esta institución que está en la UMED que hay científicos del CONICET que permanentemente analizan a través de variables el tema del empleo hay que intentar tomar estos datos abordar específicamente la temática encargarnos de este tema por eso le proponemos a la FAET desde este observatorio del trabajo trabajar en conjunto con los distintos actores para seguir promoviendo la innovación abierta el liderazgo y el empoderamiento de los líderes de capital humano dándole oportunidad a la voz y escuchar a los dirigentes sindicales que son los representantes de los trabajadores escuchar la voz la voz de estos representantes como de la sociedad de los jóvenes que están demandando tener esa famosa escucha activa para poder hacer posible que Argentina vuelva a florecer en la cultura del trabajo muchas gracias Vicente muchas gracias Juan ha sido un placer estar con ustedes y cuando nos convoquen aquí estaremos nos encontramos el próximo jueves aquí en Ecomedios en el Observatorio del Trabajo